Vamos de inmediato a dar lectura a lo que publicó Inner City Express de manera presa, de manera, siempre se lo reiteramos, de manera a tiempo real. Es el único medio de comunicación, pero Alex Cáceres también estuvo al interior de la sala y ya nos completará esta información y nos dará nuevos elementos. Bueno, el juez Castell dice, llamada del jurado 5, está en el hospital, calculo que tiene 70 u 80 años. Vamos, propongo reemplazarla con una suplente, pero escucharé a las partes. La fiscalía dice, bueno, sin objeciones. El abogado Stable, el abogado de Jodijo, nos gustaría aplazar el juicio y el juez respondió, denegado, voy a nombrar un suplente para reemplazarla. Defensa, suba al estrado a su próximo testigo. Entró el jurado, el siguiente testigo de la defensa es el general de brigada, Javier René Barrientos Alvarado. Ah, sí, él terminó hoy, que fue muy breve también. Sí, prácticamente los tres fueron muy breves, los tres generales. Dos activos y uno en condición de retiro. El abogado Stable le pregunta, ¿conoces a Jó? Sí. ¿Cuándo conociste a Jó? En 1983, en la escuela militar. ¿Conoces el sistema de radar hondureño? Sí, hasta que acabó su vida útil. No tengo más preguntas. Dice Stable, el juez Castel pregunta si va a haber contrainterrogatorio. A lo que la fiscalía dice que sí, por lo que la fiscalía pregunta, también trabajó en el equipo de seguridad de Jó. Sí. ¿En 2012 fue ascendido a comandante de un escuadrón de la Fuerza Aérea? No ascendido, pero sí cedido. ¿Jó fue presidente del Congreso Nacional? Sí. ¿Está testificando que no hubo forma de rastrear aviones sobre Honduras entre 2004 y 2015? Ese no fue su testimonio, dijo el abogado Stable y el juez Castel, lo permitiré. Y posteriormente, Barrientos respondió, había un radar comercial, no militar, que rastrea todo lo metálico. Entonces, pregunta la fiscalía, ¿el ejército de Honduras no tenía forma de saber quién más volaba? No lo hicimos, no lo tenía. La fiscalía dice, no hay más preguntas. Y Stable dijo, no hay redirecciones, iré a buscar a nuestro próximo testigo, está al otro lado del pasillo. Y el tercer testigo de Jó es Willy Joel Oseguera Rodas. Dice el abogado Stable, describe parte de tu entrenamiento militar. Tuve la oportunidad de asistir a West Point durante 15 días, luego fui teniente, capitán y fui a Irak. Fui comandante del ejército durante 45 días. ¿Por qué solo 45 días? Pregunta Stable. Hubo un cambio de gobierno, respondió Oseguera. ¿Lideraste equipos contra el narcotráfico? Sí. ¿Con qué frecuencia cambiaría el punto de control temporal? Vario. ¿Qué tipo de leyes antidrogas se aprobaron? Ley para la inteligencia del Estado, ley contra dos personas que viajen en la misma motocicleta, ley de extradición. ¿Y cuándo se aprobaron estas leyes? Dos mil catorce, dos mil diecisiete. No más preguntas, dice el señor Stable, o Stabile, ¿verdad? Ajá, bien breve, ¿verdad? Sí, la fiscalía, imagínese que a la fiscalía ni siquiera le interesó contrainterrogarlo. Dice, no, no hay contrainterrogatorio, por lo que el juez Castel pide que llamen al próximo testigo. El señor Stable dice, puedo tener un momento, a lo que el juez Castel dice, los jurados pueden retirarse, por lo que el jurado se va. Luego el juez Castel dice, señor Hernández, ¿usted tiene derecho a declarar o no? Señor Hernández, ¿entiende? Hijo en inglés, él contestó en inglés, dijo, yes, I do, pero la traducción entonces es, sí, lo entiendo. El juez Castel dice, bueno, será su decisión, estamos en receso. Luego vuelven y piden que todos se levanten, el juez Castel dice, traigan al jurado. El señor Stable entonces le pregunta al expresidente Hernández, ¿puede poner al acusado? No, este pregunta al juez, ¿puede poner al acusado en el estrado primero? ¿El acusado o ustedes, mariscales, refiriéndose a los mariscales estadounidenses? Sí, suban primero. El abogado Colon dice, ¿dónde naciste? Honduras. ¿Cuál es su educación escolar? Jardín de Infantes en Gracia Lempira, Escuela Secundaria Militar en San Pedro Sula, SUNY Albania, aquí en Nueva York. ¿Cuál fue su primera profesión? Abogado. ¿Qué tipo de ley? Penal, civil, mercantil. ¿Cuánto tiempo ejerció la abogacía? Ocho años, luego fui elegido para el Congreso Nacional. ¿Cuánto tiempo estuvo en el Congreso? Cuatro mandatos de cuatro años cada uno. A mí me sorprendió porque no recordaba yo que hubiera estado cuatro... ¿Cuánto tiempo, verdad? Sí, sí. No sé si los estuvo como diputado. Creo que a los primeros años no fue como diputado, sino como asistente de uno de sus tíos. Pero en todo caso... O hermanos, perdón. De sus hermanos. En todo caso, súper joven. Sí, sí, bastante joven. El abogado Colon pregunta, ¿cuáles fueron sus prioridades legislativas? Objeción, dijo el fiscal, sostenido, respondió el juez. ¿Qué le preocupaba como presidente del Congreso? Objeción, vuelve a decir la fiscalía y el juez casta el sostenido. ¿Usted patrocinó la ley de extradición? Por narcotráfico, crimen organizado, terrorismo. Estaba muy preocupado. Y el juez le dice, odio interrumpirte. Y jo pregunta, ¿mis prioridades? A lo que el juez dice, no. Como he indicado a otros, responda únicamente la pregunta. Es decir, no discurse. No argumente. Solo responda la pregunta. Sí o no, ¿qué era lo que han venido solicitando? Lo siento, señoría. A lo que el juez Castel dice, bueno, siguiente pregunta, por favor. El abogado Colon dice, ¿aprobaron una ley de embargo? Objeción, dice el fiscal, sostenido, responde el juez Castel. Por lo que vuelve a preguntar Colon, ¿qué no se implementó de la ley de extradición? Un país amigo pidió tres veces la extradición de un ciudadano y nunca se la concedieron. ¿Quién hizo la solicitud? Estados Unidos solicitando a Carlos Lobo. ¿Cuál era la postura de Pepe Lobo? Carlos Lobo no fue extraditado. Es decir, no fue extraditado durante el gobierno de Pepe Lobo, ¿verdad? Colon pregunta, ¿qué ley utiliza contra alguna pandilla o entidad? Sí, 600 millones de dólares de los cachiros. Ahí Alex Cáceres lo aclaró muy bien, ¿verdad? Se refiere a que producto de las leyes que se aplicaron, los cachiros perdieron 600 millones de dólares. El abogado Colon pregunta, ¿recibiste amenazas cuando patrocinaste estas leyes? Objeción, dijo el fiscal y el juez dijo sostenida. El abogado Colon pregunta, ¿qué partido representó cuando se postuló para presidente en 2013? En el Partido Nacional gané. ¿Tuviste algún indicio de que no era justo? Objeción, dijo el fiscal, hubo rumores y el juez Castel dijo sostenido. ¿Quién autorizó las primeras extradiciones desde Honduras? Bajo mi administración, excepto por la historia antigua, durante un siglo antes de 2012, la extradición estaba prohibida. ¿Cuáles eran los principales grupos de drogas? Los Valles, Los Cachiros, Don H., Los Ardón, entre otros. ¿Dónde operaban Los Cachiros? Primero en la región atlántica, luego todo el país. ¿Conociste a León o Javier Maradiaga? Nunca. ¿Quién dirigió a Los Valle Valle? Luis, Arnulfo, Digna y un hermano cuyo nombre no recuerdo. Que creo que se llama Inocencio. Inocencio Valle. Y el abogado Colón pregunta, ¿te reuniste con ellos? Nunca. ¿Alguna llamada telefónica con Los Cachiros o Valle Valle? Nunca. ¿Quién lideró a Los Ardón? Alejandro, me reuní con él, era alcalde. Yo creo que se refiere a Alexander, ¿verdad? Alexander, así es. Sí, Alexander. El exalcalde. Lo tradujo a Alejandro. Colón, ¿cuántas veces te encontraste con él? Cuatro, tal vez, nos conocimos por casualidad. ¿Período de tiempo? 2009 a 2014, una vez en mi casa, una reunión de alcaldes. Estaba haciendo una llamada y entró Alex Ardón, se quejó de por qué le pedían que no volviera a postularse para alcalde. ¿Y por qué no quería que se postulara? Escuché que estuvo involucrado en actividades ilegales. ¿Qué tipo? Contrabando y drogas. ¿Qué le dijo Ardón? Que no lo iba a incluir en los candidatos para alcalde. Le dije que yo había escuchado que estaba involucrado en actividades ilegales. ¿Y le pidió pruebas? Sí, le dije que no tenía, pero que no se postulara. ¿Y qué te dijo? Que lamentaría la decisión. ¿Tuviste llamadas telefónicas con él? No. ¿Le dijiste que si no huía, lo protegerías? Nunca. ¿Hugo Ardón manejaba el fondo de carreteras? Sí. ¿Dio contratos a grupos narcotraficantes? Eso tengo entendido. Firmé un acuerdo con Transparencia Internacional. ¿Encargaron auditorías? Objeción, dijo el fiscal. Sostenida, manifestó el juez Kevin Castell. Pregunta Colón. ¿Los Valle Valle conspiraron para matarte? Eso me dijo el FBI. ¿Y fueron extraditados bajo su mando? Sí. Mi política era conceder cualquier solicitud de extradición de Estados Unidos. ¿Alguna vez te has negado? Objeción, dijo el fiscal. Sostenida, respondió el juez. ¿Esta lista de extraditados le refresca la memoria? Sí. Se convirtió en un trámite ordinario. Moción de anulación por no responder, dijo la fiscalía. Y el juez Castell, procedimiento anulado. Entonces, el abogado Colón pregunta. ¿Puede el presidente decirle al Ministerio Público a quién investigar? No. Bueno, el juez Castell dice, nos vamos a tomar un descanso. Luego regresan, ¿verdad? Entre el jurado y el juez Castell dice, señor Colón, cuando esté listo. El señor Colón dice, señor Hernández, ¿usted sabe quién es Fabio Lobo? ¿Lo vio declarar aquí? Sí. ¿Era cercano a Fabio Lobo? No, tuve muchas diferencias con él. A Fabio Lobo le gustaba el dinero fácil. ¿Nunca había estado en tu casa? Nunca. Llevó a dos mexicanos a la oficina de Pacheco Tinoco, ¿no? Me lo dijo el general Pacheco. ¿Y le dijiste a Pepe Lobo? Sí. Al evento del Partido Nacional, ¿cuánta gente asistió? Doscientas, más o menos. Salí temprano, después de solo una hora. ¿Tuviste conversaciones con narcotraficantes? No. ¿Alguna vez conoció al señor Sánchez, que se testificó en este juicio? José Sánchez, ¿verdad? No. Contador de graneros nacionales. El ex contador. No. ¿Quién es Fuad Harufe? Un hombre de negocios, arrocero. Lo visité en su oficina en Choloma para vigilar el predio del arroz y los cereales y por razones políticas. ¿Y aceptaste un soborno de él? No. Él siempre contribuyó al Partido Nacional. ¿Alguna vez recibió un soborno del Chapo? Nunca. ¿Alguna vez habló con el Chapo? No. ¿Tenías una pista de aterrizaje en Lempira? No. El ejército tenía una pista de aterrizaje allí. Estábamos interesados en el turismo. ¿Y por qué arrestaron a los Ardón? Le pregunté al fiscal y me dijo que eran el objetivo de Estados Unidos. ¿Le pidió ayuda a Estados Unidos en la lucha contra las drogas? Sí, le pregunté al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general John Kelly. ¿Y quién era John Kelly? Era jefe de Comunicaciones Sur, luego lo conocí como jefe de gabinete del presidente Donald Trump y del Departamento de Estado. ¿Y con qué frecuencia conoció a John Kelly? 15 a 20 veces. ¿Dónde? En privado en Miami, primera vez. ¿Y para qué se reunió con John Kelly? Pedí ayuda para luchar contra las drogas y detener los flujos desde Sudamérica. ¿Cuál fue el papel de Honduras respecto al escudo marítimo? Traje el Consejo de Seguridad a Key West. El Comando Sur ayudó a establecer una fuerza especial llamada Tigres. John Kelly nos ayudó a visitar el Congreso de Estados Unidos. ¿Y el escudo terrestre? Trabajamos en el triángulo con el presidente Obama y el vicepresidente Biden. El juez Castle dice, señor Hernández, sucedieron muchas cosas en Estados Unidos y Honduras. Este juicio se centra en asuntos particulares. Concéntrese en ellos. A lo que Joe pregunta, ¿Puedo decir algo, señor? Y el juez Castle le dice, no, señor. Se hace una pregunta y si no hay objeciones, se responde. Por lo que el abogado entonces, Colon, continúa. ¿Se reunió con funcionarios del gobierno de Estados Unidos? Sí, el FBI, el Departamento de Estado, la DEA, visite Washington 35 o 40 veces. El abogado Colon pregunta otra vez, ¿A la Casa Blanca? ¿Con qué presidente se reunió? Objeción, dijo el fiscal y el juez Castle. No estoy seguro de la relevancia. ¿Solicitó radar a Estados Unidos? Sí, compramos radares en 2014 o 2015. ¿Y pudieron comprar un radar para otro país, además de Estados Unidos? Objeción, dijo el fiscal, sostenido, respondió Castle. ¿Quién era Alfredo Landaverde? Un gran hondureño. ¿Cuántas veces te encontraste con él? Objeción, dijo el fiscal, sostenido, respondió Castle. ¿Quién era Aníbal Barrow? Barrow, un periodista crítico. Objeción, dijo el fiscal, sostenido, respondió Castle. Este testigo está respondiendo preguntas antes de que el intérprete lo interprete. Dijo la fiscalía y el juez Castle sí, espere a que se interprete. Es que se pidió si iba a necesitar el traductor. Entonces, cuando dice que sí iba a necesitar el traductor, pues entonces ahora espere que la gente traduzca, ¿verdad? El abogado Colon pregunta, ¿Cuál era la fuerza Tigres? Era un equipo de tácticas especiales. ¿Y quién es Hilda Hernández? Mi hermana. Ella ha fallecido. Ella fue mi directora de comunicaciones durante cuatro años antes de fallecer. ¿Y cómo falleció? Objeción, dijo la fiscalía, sostenido, respondió el fiscal, el juez Castle. Pregunta Colon, ¿recibió aportes de campaña de los Valle Valle? Objeción, repitió la fiscalía y el juez dijo, sostenida. El abogado Colon pregunta, ¿Cómo le dijo a Tony Hernández que se fuera a Estados Unidos? Lo hice, le dije que enfrentara sus problemas. ¿Y cuántas veces fue y se reunió con la DEA? Tanto como recuerdo una vez. ¿Era cercano a Tony? Estábamos 10 años separados. ¿Conspiraste con Tony o alguien para cometer delitos de narcotráfico? No. Cuando usted dejó el cargo, ¿Algún país de Centroamérica le ofreció asilo? Objeción, dijo la fiscalía, sostenido, respondió el fiscal, el señor juez Castle. De manera que el señor Colon dice, no más preguntas, el juez Castle anuncia que nos tomaremos un descanso. Y luego regresan con el interrogatorio. El juez Castle pregunta, como ya terminó el abogado Colon, pregunta a la fiscalía si va a haber contrainterrogatorio. La fiscalía dice que sí. Pregunta a la fiscalía, ¿Estuviste aquí cuando escuchaste a Fabio Lobo decir que su padre aceptó sobornos mientras era presidente? Lo escuché, pero no sé si es verdad. ¿Has oído hablar de los mayores traficantes de Honduras? Sí. Alex Ardón vino a funciones del, ¿tuvo funciones del partido? A veces no lo dejaban entrar, a veces sí. ¿Otros alcaldes te hablaron de él? Dijeron que él y otros podrían cambiar de partido. Hugo Ardón seguramente era miembro de su partido. Sí. Cuando comencé... Cuando comencé mi administración, él ya tenía su cargo, respondió Juan Orlando Hernández. La fiscalía dice, pero él tuvo un puesto en tu campaña de 2013 en Copán, ¿no? No recuerdo eso. Después de que Alex Ardón llegó a su casa, ¿se postuló para alcalde en 2013? No lo recuerdo. Pregunta a la fiscalía, ¿Usted declaró que fue a casa de Fuad Jarufe a verificar el precio del arroz? Los precios de los alimentos son muy sensibles en Honduras. Pero fuiste a recaudar dinero. Él enviaría el dinero al banco, a nuestra cuenta. ¿Fuiste a hablar de dinero? No estoy seguro. ¿No recuerdas haber hablado nunca con él sobre dinero? Mi equipo de campaña hizo eso. Lo único que discutiste fue el precio del arroz, ¿no? Objeción, dijo el abogado de Juan Orlando. Anulado, dijo el juez Castel. Por lo quejo, responde, ¿verdad? También hablé con él sobre la violencia. Pregunta a la fiscalía, ¿Conoces a Giovanni Fuentes Ramírez? No. Mira esta foto, ¿te acuerdas? No. ¿Has conocido a sus hijos? He conocido a tantos niños. ¿Viste esto durante el juicio? ¿Eres tú? Podría ser, y acá dice risas. Cuando vio la fotografía, se habría reído el expresidente. La fiscalía pregunta, ¿Cambió la constitución de Honduras para mantenerse en el poder? Yo no lo hice, señor. Pero en 2013, un presidente solo podía servir por un mandato, ¿verdad? Correcto. Por eso, Pepe Lobo no se postuló en 2013. Objeción, dijo Colón, y el juez Castel lo permitiré. Pregunta a la fiscalía, ¿La mayor parte de la cocaína que ingresa a Honduras llegó a Estados Unidos? Sí. ¿Recuerdas a Alex Ardón testificando que se reunió con el Chapo y Mario Cálix? No recuerdo lo de Mario Cálix. ¿Pero conoces a Mario Cálix? Conozco varios Mario Cálix. ¿Extraditaste a Arnulfo Valle y Luis Valle a Estados Unidos después de que planearon asesinarte? Estados Unidos y Honduras ya lo estaban buscando antes de que el FBI me contara sobre el complot. Ya estaban haciendo violencia en Copán, ¿no? Sí. Los Valle apoyaron a otro partido, ¿no? Los narcotraficantes no tienen partido, señor. Pero apoyan a los candidatos, ¿no? Sí, o lo intentan. ¿Incluyendo apoyarte? No. Entonces, ¿tu testimonio es que fuiste el único político honesto en Honduras? Objeción, dijo el fiscal y el juez Castel sostenido. ¿Y esta foto que Leo Rivera dijo que era en el Mundial? No lo sé, mi cara es más clara que la de ellos. ¿Usaste esa camisa? Todos. Todos la usamos, ¿verdad? Sí. La fiscalía pregunta, ¿sabes de quién era? Porque es la camisa de la selección, ¿verdad? En la fotografía famosa donde él sale. Ellos salen con la camisa de la selección. Y, Cecia, en el caso de la respuesta de Juan Orlando, donde dice mi cara es más clara, ha habido cierta información de que podría haber sido una foto manipulada, ¿verdad? Quizás por eso hace ese tipo de comentario. Claro, él va a usar ese argumento. Sí. Pregunta la fiscalía, ¿sabes de quién eres? Bueno, ¿sabes de quién era el brazo que te rodea? No tenía idea. Es Sarnulfo Valle, ¿no? No lo conozco. ¿No testificó que conocía a todos los grandes narcotraficantes? Los nombres, pero nunca los conocí. ¿Le presentan quizás otra fotografía? ¿Lo reconoces? Y Colón dijo, pregunta y responde. El juez Castel sí, el testigo ha respondido a la pregunta. La fiscalía pregunta, ¿y estos datos de ubicación del teléfono de Giovanni Fuentes Ramírez, esa es la casa presidencial? Veo en la Embajada de Estados Unidos. Aquí dice, artículos buscados con fecha de 2019. Sí. Y se nota una búsqueda de casa presidencial, ¿no? Estás diciendo que entró, no era casa presidencial en ese momento, nos trasladamos al Ministerio de Asuntos Exteriores. La fiscalía pregunta, ¿estás diciendo que no habló con los medios? ¿Estás diciendo que no hablaste con los medios desde el interior de casa presidencial? A veces visitábamos la construcción a 7 u 8 metros de distancia. Estas fotos son de tu Facebook. Objeción, dijo el señor Colón. Y la fiscalía continuó con el interrogatorio. Y dice, coloque la evidencia. ¿Es de su Facebook? Eso parece. El señor Wirschbaum, fiscal, está testificando. Es una objeción de parte de la fiscalía porque dice que no está preguntando, sino que está testificando. ¿Y el juez Castel dijo? Fue una pregunta y dijo que sí. Y luego, Juan Orlando, no dije que lo fuera, solo que así parecía. Y el juez Castel lo recibiré. La fiscalía pregunta, dice junio de 2009, dos días después de la búsqueda de Giovanni Fuentes. No recuerdo la fecha. ¿No dijiste que no entraste a casa presidencial? Decía que la persona que hizo el registro quizá no haya entrado a casa presidencial. Vi que la publicación dice 14 de junio de 2019, pero no sé si el video es de esa fecha. ¿El video puede tener la fecha equivocada? Déjame ser claro, déjame ser claro. Puede que no se haya tomado ese día. ¿Tu Facebook publicó esto dos días después de la búsqueda? Sí, hay una diferencia de dos días. Pregunta el juez Castel, quien parece que estaba cansado. ¿Cuánto falta? 30 a 45 minutos respondió la fiscalía y el juez dijo, lo daremos por terminado. Mañana terminaremos este testimonio, luego una declaración final de Estados Unidos, luego la defensa, luego una refutación, instrucción y deliberación. Mañana empezaremos más temprano. Aún no sabemos si habrá un caso de refutación de Estados Unidos. Nos vemos mañana. Aún no sabemos si habrá un caso de refutación del gobierno. Bueno, nos vemos mañana en 15 minutos, conferencia, la conferencia de carga entre el jurado. O sea que ellos van a tener 15 minutos para liberar si le consideran culpable o no culpable al expresidente Juan Orlando Hernández después de cerca de tres semanas con esta, ¿verdad? Sí, tres semanas. ¿Con esta? Estamos, sí. ¿La tercera semana? Esta es la tercera semana, sí. Bueno, y ya está en Nueva York, Alex Cáceres, quien termina de poner las últimas piezas en este rompecabezas, Alex, de lo ocurrido hoy en la corte de Nueva York. Usted nos da a conocer cuál era el aspecto, además del expresidente, una vez que ha subido al estrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!